Hola a todos, soy Regina Álvarez, soy especialista de producto en Xerox mexicana y al día de hoy nos encontramos en InSpark para nuestro kick-off de canales 2020. Escogimos este lugar en específico porque está muy enfocado en la realidad virtual, en lo que es diferente. Xerox es una empresa que está transformándose al mismo tiempo. Nos estamos moviendo de a lo mejor el modelo de impresión tradicional, de la venta solamente de hardware, a volvernos realmente proveedores de soluciones, de aplicaciones. Y al final del día también fomentar la transformación digital. Nosotros como compañía tenemos una definición de transformación digital que es utilizar la tecnología para optimizar procesos de trabajo. Hoy en día nuestros equipos de impresión y nuestro software pueden hacer justamente eso, simplificar un proceso que a una persona le podría tomar varios pasos o a lo mejor horas o días de trabajo y hacerlo solamente en unos minutos para que al final del día se puedan enfocar en lo que es más importante en la oficina y que va a ser más productivo para ellos. Otro de los puntos que presentamos el día de hoy es la Universidad Xerox o Xerox University. Esto va a ser una serie de cursos impartidos por Xerox para darle a nuestros canales, tanto de volumen, valor, de cualquier tamaño, las herramientas para que ellos puedan salir al mercado y ofrecer nuestros productos y al final del día volver sus negocios más rentables con los mismos. Xerox University va a empezar en febrero de este año y va a seguir durante la duración del 2020. Hoy en día Xerox está enfocando más que nada en lo que son soluciones de valor, software, aplicaciones, todo lo que hace nuestra marca y a nuestros equipos diferentes. No queremos solamente ser un vendedor de cajas y de costos por impresión, sino realmente queremos darle algo que al usuario final le genere valor.